Y bienvenidos en un video más Déjenme contarles una de las cosas que tenemos Como recuerdo ya que han cambiado muchas cosas en estos últimos años En lo que es en las escuelas Entonces vamos a presentarles uno de los recuerdos de las viejas escuelas Son aproximadamente 6 cosas que le tengo Para recordar o sea de las cosas que teníamos Por primero tenemos lo que es la banca La banca ya veis que se estaba en los dedos Era aproximadamente así, larga la mesa Con una cajonera hacia abajo así Hacia abajo se sentaba el compañero de este lado Y el otro de este lado, el lado izquierdo Cosas que eran muy bonitas verdad Que anteriormente este Nos sentábamos un compañero Ya se fue eso cambiando a través del tiempo Ya con las mesas de una sola persona verdad De una silla así como estoy ahorita Ya con su mesita aquí en esta parte Escribiendo de lo que nos decía la maestra o el maestro Ese es uno El otro son los libros del perrito Del libro del perrito El cual traía el cuento del Paco el Chato Popular Ya ves que este Pues nos gustaba ver todos esos cuentos que la maestra nos decía Nos imaginaban verdad Traía toda la ilustración del cuento de Paco el Chato Si lo recuerdan en el libro del perrito Creo que era del primer grado Recuerdo bien Pero ya ahora pues ya han cambiado muchas cosas Todo eso Es un tipo de libros ya han quedado Como el recuerdo de la vieja escuela Otro detalle son los cuadernos Los cuadernos anteriormente Ya no cuadernos como lo que es la mitad Próximadamente Mi hoja si la que tengo aquí Este La que todo tenía De la marca Polito Yo no recuerdo muy bien Pero me platicaron ese Y por eso es que hice este video El otro El otro tipo de cuaderno era Ahorita les presento Todo les presento en imágenes Este De cada uno Escribe Escribe El cuaderno de Escribe Era de resorte También traían las noches en la primaria Recuerdo muy bien Ese 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 cuaderno De Escribe Y de Polito Ya ves que eran un grapado Y anteriormente Nos compraban Nuestros papás Este Esos tipos de cuadernos El otro Es el Resistor Y ahorita Igual en la imagen Esta en la imagen Esta imagen Que les presento El resistol De esos chiquititos Aproximadamente Creo que eran 10 mililitros Mililitros De eran tapitas Que eran de brochitas Pero la brochita era de plástico Ya uno lo metía en el botecito Y ya le gustaba Una brochita del mismo Plástico Blando Que la he utilizado Para pegar Y Utilizaron mucho Había de varios colores Como les muestro En la foto En la foto El otro Es El concepto De la secundaria El concepto Igual En nuestro En la secundaria Este Cada Desde el primer grado Hasta el tercer grado De la secundaria Esos libros Grandotes Que significaban Y venían Desde español Matemática No recuerdo Que materia Más Pero Historia Parece Bueno Esa Traían En ese libro Que se presentó Traían Todo Lo que venía En el Las actividades Que iban a hacer Venían En el concepto O sea Buscaban Y para Utilizar Todos Los resultados Pues ya Muy bien Entonces Este Me decía Me trae un resumen De tal 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 Unos conceptos De la secundaria Me recuerdo Muy bien A veces Este Ya no utilizábamos Los conceptos Que nos daban Sino Los que salían Anteriormente De la secundaria Y los reutilizaban Ese era muy bueno Era muy bueno Porque Ya no se utilizaban Este Los conceptos Nuevos Que de hecho También Nos entregaban Verdad Pero para avanzar A veces O no tardaban Para darnos Utilizaban Ese concepto Anterior De los que dejaban Dos alumnos El otro Es el Totti El famoso Chechito De Bolsa De 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 Y hace rato, aquí les presento la foto, este, 11 pesos, prácticamente su peso fue subiendo y eso, es mucho recuerdo, mucho recuerdo de ese famoso totis que, pues lo recordamos mucho a cada uno de nosotros, de la infancia para los que no se están bien y para los otros logran ver, recordar estos viejos momentos, estos viejos recuerdos de la vieja escuela, todo, todo muy bonito. Me encanta la rica porque recordar de esas cosas, verdad, que nos traen muy buenos recuerdos, desde que preescolar, primaria, secundaria y telebachillerato. Del telebachillerato pues ya no, pues, recuerdo muy bien en que fue el último año en que fue lo que tuvimos de estudiar en esa, bueno, en ese nivel de estudio que es telebachillerato, recuerdo esos libros. Y ya que han ahora cambiado mucho, han unificado todo, bueno, ya han cambiado todo eso, que era como el recuerdo de la vieja escuela. Así es, amigos, esperamos que les haya gustado estos viejos recuerdos que les conté, que les mostré en una de las fotos que les mostré ahorita de la vieja escuela. Esperemos que les haya gustado y nos vemos en la próxima en un video más.